Y con más sabor Solo quedan dos caminos, uno se llama odio y el otro se llama olvido Solo quedan dos caminos, solo quedan dos caminos Uno se llama odio y el otro se llama olvido Pero yo no te odio, ni tampoco te olvido Pero yo no te odio, ni tampoco te olvido Dime cómo odiarte si solo sé, ay solo amarte Dime cómo odiarte si solo sé, ay solo amarte Cuando se ha amado de verdad y se ha sufrido Cuando se ha entregado el corazón y te han herido Solo quedan dos caminos, solo quedan dos caminos Uno se llama odio y el otro se llama olvido Solo quedan dos caminos, solo quedan dos caminos Uno se llama odio y el otro se llama olvido Pero yo no te odio, ni tampoco te olvido Pero yo no te odio, ni tampoco te olvido Dime cómo odiarte si solo sé, ay solo amarte Dime cómo odiarte si solo sé, ay solo amarte Pero yo no te odio, ni tampoco te olvido Pero yo no te odio, ni tampoco te olvido Dime cómo odiarte si solo sé, ay solo amarte Dime cómo odiarte si solo sé, ay solo amarte La bella luz